Bien, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este salón de actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera en esta actividad que nos congrega este jueves por la tarde. No sabemos si caluroso, fresquito, está el día, estamos en otoño, ya sabemos que otoño tiene esos días un tanto extraños. Estamos hoy proponiendo una actividad que, si bien se encuadra dentro de lo que son las celebraciones que se suelen realizar a principios del mes de octubre para lo que es el Día Internacional de la Arquitectura, es cierto que no estamos en esa primera semana, pero entendemos que el mes de octubre es justamente proclive para realizar este tipo de actividades. Yo, además de, por supuesto, daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes, también me gustaría saludar a la composición de la mesa en este momento. Por supuesto, a las señoras concejales, José Medellín Aleote y Antonio García Mendoza, agradecerles por estar aquí, como bien dice José, apoyando una actividad más. Siempre se agradece la presencia del ayuntamiento. Por supuesto, a Sebastián, que es, en este caso, Sebastián del Pino, que es posiblemente, y no digo posiblemente, sino en verdad el instigador, entre comillas, de esta actividad. Y la semana pasada estaba justamente realizando otra, como era el realizar una visita a lo que es el ayuntamiento, ese edificio y cuya rehabilitación siempre ha sido y es considerada muy interesante. Y tenemos en la otra parte de la mesa al protagonista, que, junto con la arquitectura, nos acompaña esta tarde, como es José Manuel Patricio Toro y cuya escultura, su inserción en el espacio urbano y su presencia, justamente, en esos lugares que nunca van a ser no lugares, sino justamente todo lo contrario, porque son para recorrerlos, para visitarlos y para delitarse, justamente con sus esculturas, pues va a ser un poco, como digo, el objeto de esta tarde y de esta actividad. No sé si alguien de la mesa o alguno quiere comentar antes de que comencemos. Buenas tardes y bienvenidos a… Buenas tardes, decía, y bienvenidos a la Real Academia de Nobles Artes. Siempre es un placer volver aquí, porque es como nuestra casa, ¿no? Es nuestra casa. Al cabo, la semana pasada estuvimos con Sebastián, estuve un ratito, un pequeño ratito, y fue espectacular la acogida, como la de hoy, a esa visita que tuvimos en el ayuntamiento, una obra de remodelación interesante. Y muchos de los que estaba, pues, por supuesto, me suenan muchas las caras, ¿no? Es una iniciativa fantástica esta del Seminario Permanente de Arquitectura. Sebastián, magistralmente, pues, lo lleva a cabo desde hace ya algún tiempo. Y nos congratula a mi compañero y a mí, que estamos aquí, al alcalde, que le hubiera encantado estar seguro. Y nos congratula estar aquí y acompañaros a todas estas aventuras del saber, por decir algún nombre. Hoy vamos a hablar sobre escultura y espacio urbano. Es un tema interesante, porque es denso, y que al ser denso, pues, ocupa mucha capacidad de pensarlo. Al fin y al cabo, el espacio, creo que el espacio urbano, en este caso, hay que pensarlo, ¿no? Hay que darle siempre ese giro, ¿no? Porque, al fin y al cabo, convivimos con él, estamos con él y es parte de nuestro día a día, en nuestros paseos diarios por nuestra ciudad. Estos bienes muebles que se instalan en la ciudad, al cabo, son recorridos también lógicos en el sentido de que ocupan y dicen mucho del espacio en el que se instalan. Son pensados, son repensados, a veces son también, pues, objeto de echar la densa, ¿no?, como decía al principio. Y, sobre todo, pues, bueno, aquí está José Manuel Patricio Toro, que nos va a contar, porque él tiene que ver mucho en esto, en el sentido de que él, pues, es escultor y tiene parte de sus obras, las tiene diseminadas por el espacio antequerano. Es un placer, de nuevo, decir que estamos aquí acompañando, por supuesto, y vamos a dejar de hablar y vamos a que, bueno, pues, que nos ilustren y que nos cuenten un poco este tema a moderar, ¿correcto? Y, por supuesto, que sea una charla, pues, densa y positiva, que seguro que así será. Muchas gracias. Bien. La dinámica un poco de la mesa se basa en una pequeña intervención por mi parte y, a partir de ahí, pues, Sebastián hará justamente lo propio y, a partir de ese momento, pues, se abrirá un turno de comentarios, reflexiones, que, evidentemente, en un momento determinado, pues, también tendrá su apertura hacia el público. Y ahora, perdona, si diría que para los que están más al fondo hay algunos asientos aquí delante y, seguramente, veréis más la proyección, aunque ahora se apague la luz para mejorar la visión, pero que, si queréis alguno pasar delante, ahí sí. Bien. Sebastián, cuando, como decía antes, puso en marcha esta actividad… Ah, por mi parte podéis apagarla ya, si queréis. Vamos, no hay ningún problema. Como decía, cuando me propone Sebastián esta participación, que tiene mucha lógica, porque el año pasado me hizo la misma propuesta, solamente que, en vez de esa, José Manuel Patricio estaba Felipe Sánchez. Y hablamos, justamente, también de arquitectura, pero, en este caso, de la arquitectura vinculada con la pintura y, en este caso, expreso con la obra de Felipe Sánchez. Hoy hacemos lo propio, solamente que centramos la atención en otro artista, creador de Antequera, como es José Manuel Patricio. Me pide que participe con una pequeña intervención. Prometo no ser largo, porque Sebastián quiere que esto no se eternice y que podamos, evidentemente, contar muchas cosas, pero no extendernos en el tiempo. Yo diré que a José Manuel Patricio Toro yo lo conocí, entiendo y creo suponer, como muchos antequeranos y antequeranas, que es paseando por las calles de nuestra ciudad y encontrándonos en un momento determinado con una de sus obras, con sus esculturas. Es decir, lo que me pasó a mí, que posiblemente os pasó a muchos y a muchas, es que la ciudad se convirtió en esa herramienta que hizo factible el conocimiento de una obra y también de un artista. Es decir, la ciudad, el urbanismo, como un puente, como un nexo, que une tanto a la obra y al artista como al espectador o ciudadano, que somos todos nosotros y nosotras. Ese fue mi primer encuentro, por supuesto, con su obra, una obra que ya desde el principio entendía que era solvente, potente, embaucadora y que, evidentemente, se correspondía de manera muy coherente con lo que es justamente los espacios donde se insertaba. Mucho tiempo después, y es la base de lo que traigo justamente aquí, yo he puesto en la presentación fuerza, compromiso, verdad. Creo que las tres palabras, las tres calificativas están presentes en la escultura de José Manuel Patricio Toro. Como digo… ¿Pasará? ¿No pasará? Yo, como sustrato de esta pequeña intervención, que incluso luego ya ha estado estableciendo puente la memoria de las formas, voy a traer contenido sobre todo vinculado con otro tipo de escultura que no es tan ligada a la ciudad, pero que es también definitoria del trabajo de nuestro protagonista. Justamente, este año 2024 se cumplen diez años de la exposición que desarrolló el Ayuntamiento de Antequera en 2014, una muy buena propuesta del Ayuntamiento de Antequera, siempre son bienvenidas, en este caso mucho más, en la que, bueno, pues ahí ya sí pude con más tranquilidad sentarme, dialogar con Patricio y conocer toda una suerte de obra cuya potencia y arrebato es igual que la que tenemos en la ciudad o incluso yo diría hasta más, porque el formato, en la ciudad son formatos grandes, estos eran formatos muy pequeños, pero condensaban todas las ideas y todas las propuestas artísticas de nuestro protagonista. De hecho, esas mecánicas creativas presentes en su obra, esa forma matérica, me sirvió como una especie de colchón muy interesante para dialogar, no solamente con la obra, sino también con el propio artista. Creo que esta es una manera también de presentar al autor que, sin salirse de sus esquemas compositivos, nos presenta y nos propone algo que incluso trasciende la propia idea de escultura en el contexto urbano. Así, esta exposición, que se materializó, nunca mejor dicho, en el Museo de la Ciudad de Antequera, con toda la reunificación de toda una serie de propuestas de pequeño formato, a la cual se sumó, creo, si no me equivoco, José María me puede corregir, de una serie de dibujos, en muchos casos hechos exprofesos para esa exposición, al igual que una pequeña instalación que se construía, digamos, a partir de un alambre, un material tan simple, pero que puede resultar muy noble cuando es trabajado con las manos del artista. Recojo, ¿qué es lo que quiero hacer? Recojo un poco del catálogo de esa exposición varios fragmentos, no hace falta que lo leamos entero, pero creo que son fragmentos que nos ayudan perfectamente a ir delimitando ese hacer, esa idea de construir y de elaborar esculturas por parte de José Manuel y Patricio Toro. Yo, en un momento determinado del texto que elaboraba para esa exposición, nombraba al francés, al ensayista e historiador del arte Didi Habermann, que decía que al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación, por lo que el establecimiento de los caminos queda bien delimitado. Hay que partir de la imaginación para dirimir las formas como parte de una estructura simbólico-afectiva que trasciende sus propios o trasciende sus mismos límites. Esa consideración, esa estructura simbólico-afectiva, creo que es muy interesante y se aprecia justamente en la obra de José Manuel y Patricio Toro. No solamente en la que yo intentaba analizar que era de más pequeños formatos, sino justamente la que nos encontramos repartida por diversos enclaves de la ciudad. Esa idea de lo simbólico y cómo lo hacemos nuestro, cómo en esa participación afectiva de la propia obra lo reconocemos, lo hacemos nuestro y de esa manera, digamos, conforma también lo que es la propia noción de ciudad. Un poco más adelante, ya lo digo, no voy a aburrir porque son tres o cuatro citas nomás, decía, ¿por qué? ¿Realmente qué significa la escultura? ¿Sobre ese postulado convive en la actualidad con otras tendencias y soportes creativos? ¿En qué medida ha mutado, ha cambiado y se ha reconvertido en un nuevo espacio de significaciones? Espacio de significaciones, ciudad y lo que supone esa escultura inserta en la trama urbana. Yo ahí me iba incluso al propio Joseph Boyd, que yo sé que José Medina gusta de este autor, y citaba una pequeña cita suya, que decía, la discusión que quería promover él en un momento determinado tenía que ver con el potencial de la escultura y la cultura. Escultura y cultura, como a través de la escultura también se puede potenciar el propio significado, que siempre es muy ampliado y muy magnificado, de la idea de cultura. También decía un poco más adelante, aquí en cierta medida se retoma la vieja discusión entre el componente simbólico de la escultura y su capacidad como ente funcional dentro de un espacio determinado. Entendamos espacio determinado lo que es, por ejemplo, la trama urbana. Resulta evidente que la escultura, cuando es relatada desde la óptica de su implantación en entornos urbanos, continúa abierta diferentes interpretaciones que tienen en el paisaje y la arquitectura esos dos ejes que tradicionalmente han condicionado su estatus de monumento acoplado a diferentes significados. Muy interesante cómo hablamos de un paisaje escultórico que, a su vez, integra un paisaje urbano. Y cómo los dos conviven de manera muy concreta y muy interesante. La última de las citas que traigo de ese texto que elaboré para catálogo y que hoy me sirve un poco para recordar tanto la exposición como lo que fue aquel proyecto, dice lo siguiente. La profundización en su obra y producción, en las formas que ejecuta, podemos adentrarnos en un nivel conceptual en el que la figura del artista se perpetúa como aquella del hacedor, del demiurgo que trabaja en el plano material real, cercano y definido. Aquí es posible equiparar esa conceptualización con la ensoñación dentro de una racionalidad objetiva que Gastón Backelar pondrá de manifiesto en relación con la imaginación creadora. En este sentido, el propio Backelar atribuye a la imagen una dignidad ontológica, es decir, una creatividad onírica referida a una poética del mundo. Vivir el mundo es ya imaginarlo. Imaginarlo, en este caso, a través justamente de las formas. Participar de la imaginación, incluso ancestral, creadora del mundo. Me interesaba mucho el tema del demiurgo, o del hacedor. Porque es verdad que en la escultura de José Manuel Patricio Toro, ya sea la de pequeño formato, ya sea la urbana de la que vamos a hablar ahora a continuación, tiene esa capacidad de remitirnos a ese momento primigenio en el cual el artista está modelando, está tocando, está intentando extraer las formas de una masa totalmente informe y cómo a partir de eso se puede producir todo ese proceso de aprehensión por parte del espectador. Eso es algo que quería mostrar justamente en esta exposición, combinando, pues, los bronces y también barro y otros soportes, donde justamente, pues, se podía apreciar esa idea, ¿no?, del trabajo, ¿no? Podemos pensar perfectamente que esa idea del hacedor, del demiurgo, se puede apreciar más fácilmente cuando el material parece o resulta mucho más maleable, pero resulta que todo eso también luego lo vemos y lo apreciamos en otras esculturas, en otras propuestas, donde, no sé si decir, no sé incluso si estará bien dicha la palabra, se puede apreciar hasta la digitación, ¿no?, los dedos, las manos, que ha estado ahí casi hurgando en el barro para propiciar que lentamente vaya apareciendo esa forma, ¿no? El otro día echaron, no sé por cuánta vez, porque sabemos que muchas veces televisión repite hasta la saciedad de las películas, el tormento y el éxtasis. Y veíamos esa pugna que entre el Papa y Miguel Ángel, pues, tuvieron durante al menos cuatro años para que Miguel Ángel, ya, bueno, finalizara la Capilla Sistina. Pero luego a Miguel Ángel también lo conocemos como, evidentemente, un gran escultor, no solamente porque hizo la propia Capilla Sistina. Y es justamente en la obra escultórica de Miguel Ángel donde también apreciamos justamente esa idea, ¿no?, cómo hay una fuerza arrebatadora en la pieza que manifiesta esa lucha, esa pugna entre el artista y el material para extraer las formas. Creo que todo eso se apreciaba justamente en las obras de esta exposición, en la cual os traigo algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos algunos más, ¿no?, piezas, quiero recordar, me comentaba José María en su momento, algunas no totalmente acabadas, pero que ya manifestaban ese deseo del propio material por conformar algún tipo de figura, sentimiento, expresar al fin y al cabo, cómo se puede, a través de las manos y en algo que incluso parece no acabado, tener tanta fuerza o potencia arrebatadora. Algo que también se manifestaba en otras piezas, ¿no?, por ejemplo, este nivel, este rinoceronte o casi animal mitológico, ¿no?, o la sutileza y la delicadeza de esta bailarina que se está atando, ¿no?, la, bueno, pues el calzado propio, ¿no?, para poder bailar, o incluso esta otra, ¿no?, donde podemos ver los pliegues del material, ¿eh?, que seguramente en ese vaciado que se realiza a partir del molde original, deja entrever cómo toda esa materia está aflorando, no solamente para dirimir una forma, sino también para expresar y para potenciar justamente todas y cada una de esas líneas. Repito, todo esto lo vamos a ver magnificado, creo yo, en muchos casos en esa escultura urbana que vamos a ver a continuación. No sé si esta es la última o casi la última. Seres mitológicos, bueno, seres humanos, bueno, todo un rico paisaje visual que daba cuenta de un trabajo muy extenso de José Manuel, que además creo que era de unos pocos de años, como decía, salvo los dibujos. Y esa estructura del ámbito, que ahora veremos, lo demás se había anclado un poco en el tiempo, pero era necesario conocerlo para poder también ver de dónde vienen a veces muchas otras cosas del propio autor. Potencia de la forma, los músculos, etcétera, ¿no? Y aquí vemos algunos de esos dibujos realizados en ese momento y que también nos hablan de esa capacidad expansiva del artista. En este caso, como vuelvo un poco al principio de mi pequeña intervención, todos conocemos a José Manuel Patricio como escultor. Su obra está en alguna de nuestras calles, de nuestras plazas más emblemáticas, ¿no? Pero hay también muchas más cosas detrás de todo eso. Creo que, y vuelvo a dirigirme, que José Medina sabe perfectamente de lo que estoy hablando, de todo ese, no sé si decir, almario interior que viene a mostrarnos otras capacidades del propio autor. ¿Y por qué no? Porque muchas veces todo parte de un dibujo primero. Y ese dibujo es el que luego va cambiando, mutando, como antes he referido, una de esas citas hasta convertirse en una pieza, o bien depende del formato, o en algo mucho más mayor, que incluso llega a redefinir el propio espacio urbano. Y, bueno, pues para terminar, esta estructura de alambre, que además me parece que la llego a terminar en la propia exposición, o casi la llego a terminar poco antes de traerla, y que, bueno, pues imaginamos un espacio concreto para ubicarla, como ese pequeño habitáculo que hay justamente bajando la escalera, mano derecha, en la sala, que siempre puede ser muy interesante para, bueno, pues degustar otro tipo de montajes. Y aquí jugamos, sobre todo, no solamente con el tema de las formas, sino también con el tema de las sombras. Al igual que la escultura en una plaza, conforme va pasando el sol, va creando una forma en el suelo, y va creando esa vida de la propia escultura que se va moviendo conforme avanza el día, aquí queríamos hacer algo parecido, y aunque la luz no se iba a mover, pero sí fraguaba desde diferentes posiciones, también diferentes apreciaciones de la propia escultura, resultando en esta ocasión que de una misma forma podían derivarse otras tres. Y es algo que también se relaciona justamente con la obra de José Monáez. Yo creo que esta es la última. Simplemente, pues quería un poco reflejar esas virtudes del artista, de su hacer, de su proceder, y cómo, partiendo de un encuentro urbano, un encuentro de la ciudad, al fin y al cabo todos somos urbanistas y nos movemos en un entorno que calificamos siempre nuestro y realmente es nuestro, pero nosotros también lo modificamos y lo redefinimos cada día, en ese entorno, Patricio nos ha regalado varios puntos neurálgicos que sirven justamente no para detenernos únicamente y deleitarnos con esa obra, sino también para ver cómo la ciudad ha crecido en torno a esa obra, cómo se ha redefinido. Y, además, todo eso con una continuidad en el tiempo. Llevamos ya algunos años también apreciando cómo otras esculturas en este entorno urbano van apareciendo, van floreciendo, con lo cual también entendemos que desde el punto de vista arquitectónico y urbano Anteguera se convierte en un espacio proclive justamente a propiciar, y ya acabó, ese encuentro entre la escultura y el ciudadano, teniendo como puente, como nexo, como decía al principio, la propiedad. Ahora seguramente abordaremos muchas de estas consideraciones. Gracias. Procuraré, no debéis desviarme mucho, enseñando con el puntero. ¿El puntero? ¿Dónde es? Aquí. Vale, muy bien. Derecha, eso. Muy bien. Pues buenas tardes y bienvenido a todos. Un placer estar aquí con vosotros, estar acompañado. Y la obra de José Manuel Patricio Toro nos sirve de excusa, precisamente, no solo para conocerlo a él mejor y su obra mejor, sino nos sirve de excusa un poco para analizarla en otro plano distinto de la propia obra. Miguel Ángel nos ha estado explicando esa base, vamos a decir, teórica, en la que el artista se inspira, trabaja, modela, crea. Vamos a bajarnos a la tierra. Vamos a ponerlo en el plano urbano. Vamos a hacer lo nuestro. Vamos a sacarlo del estudio, de su intimidad, y nos regala su obra y nos la pone en la calle. Eso sorprende mucho. Hay experiencias en muchas ciudades. Todo no va llegando. Nosotros quizás no estamos inventando nada, pero recuerdo que Oviedo sonaba hace años porque decían que era la ciudad mejor urbanizada, junto con Vitoria. Pero, precisamente, incorporaba la escultura en la calle, en el plano del peatón. Y eso es lo que nos interesaba, analizar su obra, pero al mismo tiempo, incluso, fijaos que no vamos a hablar de una cuestión tan teórica, porque son nuestras propias calles, nuestra propia ciudad. En la nota divulgativa hablaba del espacio lleno y el espacio vacío de la ciudad. El espacio lleno que corresponde a las manzanas, a los propios edificios, a la masa de la ciudad. Pero luego hay un espacio vacío, que quizás somos menos conscientes, pero es el que más recorremos y más vemos en la vía pública y en la calle. Entonces, dependiendo de ese carácter, de las condiciones de las calles, la ciudad se vive de una forma o se vive de otra. Vamos a ver si se puede… Miguel Ángel, ¿esto para dónde? ¿Hacia dónde? Miro. Aquí mejor, entonces, ¿no? Eso es, mejor ahí, entonces. El puntero solamente para esto. Fijaos, algunos de vosotros, vosotras, recordaréis estas imágenes que hace dos años explicaba en una charla sobre lo que el PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Antequera, del año 1990, preveía, estudiaba los valores paisajísticos urbanos de la ciudad de Antequera. Y nos dibujaba en un plano estas sombras, que eran como conos, formas cónicas, y luego lo apoyaba con unas secciones. Fijaos, por ejemplo, este, que desde la zona de lo que es Las Descalzas, Calle Carrera, hace una visión hacia la Alcazaba. Y luego había otros puntos en el Cozo Viejo y demás, y todo esto se veía. Este, probablemente, para mí, es uno de los lienzos urbanos que tiene, para mí, un mayor valor plástico, potencial plástico. Lo mismo que nos pongamos, y esto lo estuvimos viendo en aquellas sesiones, si nos ponemos en la calle Encarnación, como si nos ponemos en la calle Nájera, esa imagen urbana de todos los elementos masivos, que son los edificios que son el perímetro que alberga y delimita el espacio, y luego el vacío de la propia plaza. Y me parece un cuadro desde las perspectivas de los dos lados. Últimamente, me he traído este, vuelve a aparecer mi querido Antonio Madrona, que el otro día nos llevaba, nos está enseñando, está callejeando, y nos está enseñando rincones, sitios, en los barrios periféricos, con Carmen y mi mujer, y decía, os voy a enseñar una cosa. Y nos fuimos de noche a ver a dónde nos trae. Y nos trae a la plaza del Espíritu Santo, allí por las Peñuelas, donde aquella plaza la hemos conocido siempre, hemos visto el pilón que había y demás, pero, sin embargo, se ha hecho una intervención por parte municipal en esa plaza. Y me gustaría preguntarle a los vecinos, yo creo que desde luego ya conozco la respuesta, pero desde luego entre lo que había antes y la propuesta que ha hecho ahora, donde delimita el acceso rodado de una forma tangencial, y donde utiliza toda esta plataforma restaurando el pilón, ese elemento tiene una fuerza como hito en la plaza. Y es precisamente el carácter de esa plaza que se lo da esta escultura, esta escultura, un pilón, antiquísimo. Estamos acostumbrados a ver fuentes como centro o desplazado en áreas determinadas abiertas, San Sebastián, San Francisco, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, este. Para mí, estos son esculturas, evidentemente. Son esculturas ubicadas en una zona urbana distinta, donde cambia radicalmente el carácter del espacio urbano. Una rotonda donde se resuelve principalmente el tráfico rodado, pero se busca un motivo escultórico más o menos interesante, más o menos ingenioso, más o menos valor escultórico. Y aquí aparece un elemento industrial, de la Antequera Industrial de hace tantos años, de la Molienda y demás, de la Almazara. Y este es una escultura creada, que es la rotonda de los vientos, con una veleta que se mueve y gira según el viento y está viva. La escultura, en este caso, no es cerrada. Pero fijaos qué diferencia hay entre, por ejemplo, esta fuente, que aparece en San Sebastián, en la última remodelación que se hizo, aunque también tuvo la posición central, y los vehículos alrededor. Sin embargo, se ha peatonalizado, digamos, que la política de intervención urbana, de alguna forma, es similar a la que hemos visto antes en el Espíritu Santo, donde se intenta dejar un poco tangencialmente la circulación y desplazar un poquito la fuente, que ahí, en este caso, sirve como hito. El Capitán Moreno, que va a salir después, un poquito más adelante, Capitán Moreno, con una buena peana, un buen pedestal, y una escultura, que es un conjunto, su conjunto es un monumento, y vemos cómo aquí, en este entronque, en este bovio, como decían, un bovio, como intercepción de calles entre Cantareros, Calle Estrepa y la propia Alameda, pues, se centra en un punto que realmente sirve de hito y de referencia en el paisaje. Esto ya es otra cosa. Ya no es el monumento sobre un pedestal, exactamente, a pesar de que haya algún caso, como aquí, pero fijaos que ya está en el plano del peatón. Ha salido de la plaza y se ha puesto en la acera, donde hay más espacio. Aquí, Cristóbalina Fernández, me recuerda mucho también a esa escultura en la plaza de la Catedral de Oviedo y a otras peatonales, donde está a la escala, la escultura, sale y se pone a escala del peatón y nos mira de tú a tú. Eso no estamos muy preparados a veces. Todavía que lo monten en un pedestal y se pongan arriba, le decimos, bueno, ahí está, está a cierta distancia, pero bajarla aquí, bajarla aquí, ¿y aquí qué? Oye, se le ha perdido el miedo, es que nos sentamos con ellos, nos encanta sentarnos con ellos. Ahora me recuerdo, José, la exposición de esculturas piramidales, de chapa, corte, en el parque, en el paseo, que nos despistaba un montón, estuvo allí unos meses, pero, sin embargo, disfrutábamos viendo, al menos yo, y creo que mucho, disfrutamos viendo cómo los niños, las personas jugando y tal, los niños se metían, yo decía, veremos que como se cae, que se pegue con un canto de eso, veremos a ver el problema y tal, pero eso son cosas al margen, son anécdotas, digamos. No, era el hecho de que esa escultura, en el plano del suelo, nosotros nos paseamos entre ellas, y esa experiencia es el valor, que el arte salga a la calle. José, esa propuesta que hicisteis de sacarla, nos despistaba, por supuesto, algunos tienen su propio gusto, todo el mundo tiene su propio gusto, y dirán, me gusta más lo que se ha puesto, no, se pueden poner muchas obras, pero la obra de Patricio Toro, precisamente, nos da unas alternativas, nos da una alternativa, nos da un muestrario, que realmente nos sorprende. Los ejemplos que vamos a ver aquí de su obra, y que me gustaría, lógicamente, que tú nos explicaras, el otro día lo hablábamos, y lo veía en tu página web, todos vosotros podéis entrar en internet, en www, tal, y poner Patricio Toro, escultor, y tiene su página oficial, donde tiene una variedad de obras, principalmente escultóricas, creo, pero tanto lo que son monumentos, como son los propios bronces. Una escala más pequeña, digamos, más mueble, la que nos ha explicado y nos ha mostrado Miguel Ángel, en la introducción, digamos, pero luego esta que vemos aquí, realmente es interesante. Y vamos a ver varios ejemplos, los que tenemos aquí, salvo que se nos escape alguno, y tú, José Manuel, nos dices si hay alguna obra más que tenga en Antequera, o en las inmediaciones, que podamos visitar y ver, porque no la hayamos traído y se nos haya pasado. Pero, por ejemplo, empezamos con esta obra, esta obra de Pedro Espinosa, en la plaza de los escribanos, delante de la colegiata, una zona monumental, extraordinaria. Entonces, leyendo la nota que hablabas y que tienes en la web, vemos el enclave y el sitio, ¿no? Dinos, cuéntanos, José Manuel, encantado de tenerte aquí, que yo no lo he dicho así, encantado de ti, pero tú tienes la palabra de tu obra. Bueno, hay que pensar que yo tenía aquí 26 años, ¿no? ¿Se me escucha? Bueno, yo acababa de terminar la facultad, estuve trabajando un año y pico con Jesús Martínez Labrador, en su taller que estaba en la quinta, y después se fue a Archidona y tal, me quedé en par, y el alcalde, Jesús Romero, había pasado por allí por el taller, me conocía y me plantea esta locura, ¿no? Yo, locura porque estaba yo muy verde, evidentemente, era un poco arriesgado darle esta ubicación tan especial, el sitio quizás más especial que tiene Antequera, una de las plazas más icónicas, con la colegiata de Santa María detrás, que es un hito dentro del Renacimiento andaluz, y resulta que me dan este sitio, ¿no? Y también me... en esa situación, ¿no? Pues yo me volqué enteramente en este proyecto, lo primero que hice fue ir a esa plaza, esa plaza la conocía yo muy bien, porque yo me había criado en la calle Herradores, y era el sitio donde yo jugaba de pequeño, de hecho, cuando era pequeño no estaba asfaltado, cuando llovía se llenaba un charco enorme, que jugábamos con la bicicleta a ver si éramos capaces de llegar al otro lado, siempre llegábamos chorreando a casa, ¿no? Es decir, un sitio que era para mí muy, muy, muy especial. Y entonces, pues, cuando me encargan este proyecto, lo primero que hago es buscar un plano, ¿vale? Y empezamos a dialogar, Jesús, el alcalde, ¿no? Romero, y yo empezamos a debatir sobre el tema. Bueno, evidentemente, había unas imágenes de referencia que me da, que son el fray Luis de Granada, que está delante de una iglesia bastante similar, ¿no?, con tres arcos, y el fray Luis de León, que la tenemos en la plaza de la Universidad de Salamanca. Esta, curiosamente, mira hacia la fachada principal de la universidad, ¿no? Está como girada hacia ella. Es decir, que esa era su referencia, ¿no?, que es la que me da. Yo, particularmente, veo que la peana, pues, se le parece mucho, está prácticamente clavada, ¿no?, de entre los dos, entre los tres monumentos. Bueno, cuando empiezo a trabajar en ella, pues, evidentemente, está la plaza, la fachada, como sabéis, mira hacia la cuesta, ¿no?, de su vida. Tenemos, justamente, enfrente el cerro. Y, claro, para dialogar con los espacios que había, tenemos también el Arco de los Gigantes, que es el punto de entrada principal de todos los visitantes. Entonces, la figura se coloca ahí, con una posición que es mirando hacia el Arco de los Gigantes, como dándole la bienvenida, ¿no? Yo en mi página pongo que es como si los turistas que llegan a la plaza con su murmullo hubieran distraído al Pedro Espinosa de su lectura. Como sabéis, estaba vinculado a la Cátedra de Gramática de la colegiata, ¿no? Y también sus amorías con Cristobalina. Ahí no sabemos si al final se va de clérigo por culpa de la que le dieron calabaza. Pues, esa es un poco la historia. Y, claro, dentro de la negociación con Jesús, ya era primerizo yo y ya me dieron bastante libertad. Hubo ahí una discusión sobre la posición de los paños. A él le gustaba una figura más vertical, más rotunda, ¿no? Y a mí me gustaba más el tipo verniniano del movimiento. Yo quería una capa más movida por el viento incluso, ¿no? Pero, bueno, ahí llegamos a un acuerdo. Esto hay que pensar que, claro, a veces los artistas tenemos total libertad de hacer las cosas. Ahora veremos en otras obras que yo sí me vi más libre. Y en esa, por ser el primer encargo y tal, pues, tenía una serie de condicionantes, ¿no? También veo que mi obra ahí está muy condicionada por Jesús Martínez Labrador, que es una verdadera lástima que no tengamos aquí en Antequera obras suyas, públicas, porque es uno de los artistas más grandes que hemos tenido y, desafortunadamente, en este caso, pues, no ha dejado su huella aquí. Y, no sé, ¿qué más contaros del tema? Bueno, y como tenemos obras por delante, vamos a hacer, no quisiera, porque si nos centramos mucho en esta, no nos da tiempo a la otra, aunque no son demasiadas. Pero sí me interesa, por ejemplo, en esta foto, habéis visto la anterior, que es un detalle de la escultura propiamente, luego retira un poquito con el fondo de lo que es el edificio de la colegiata, que tiene una presencia en este piezo enorme, pero, sin embargo, se contrapone a esa fachada enorme, se contrapone unos lienzos de unas viviendas domésticas a una escala doméstica con otra, incluso una medianera, ¿no?, encalada y sencilla, no pasa nada. Pero luego está abierto al paisaje, fijado en el lateral, que mirando hacia la peña, hacia la vega, exactamente, pues la tiene ahí, ¿no? Así que está abrigada y está a medias. Hay una vista que no se ve aquí, que sería, si consideramos, por ejemplo, esta, la que hay a la izquierda, que es el muro de la Alcazaba, que sirve de fondo al mismo tiempo, aunque no esté aquí. Sería lo que le falta por aquí. Una escultura de Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta de Andalucía, en la que se centra, como es un busto, ¿cómo se llamaría?, es un busto medio cuerpo. Sí, un busto medio cuerpo. Medio cuerpo, exactamente. Sí, ya no es todo el cuerpo, pero está apoyada, apoyada sobre, perdón, está apoyada sobre un basamento, sobre una peana, que tiene un carácter distinto. Si recordamos, por ejemplo, el Capitán Moreno, vemos cómo la peana toma un protagonismo enorme. Es decir, la escultura está a un nivel, pero luego se le da a la peana un diseño enorme. Yo me da la impresión que en ese sentido, perdón, en ese sentido, la idea actual es distinta. Es resaltar la obra de arte, la escultura, y luego, si se quiere elevar, pues se eleva, pero que la peana no entre en tensión con la obra de arte, que sea como más discreta, más prudente, más neutra, si queremos decirlo así. Así que, siguiendo la línea propia de su forma de expresar las maneras, la forma, las texturas, pues aparece este busto de medio cuerpo sobre ese prisma, que es la propia peana. Una peana que está formalizada de una forma poliédrica, con una, bueno, aparte de la escala del suelo que sigue el mismo entorno del ladrillo, pues aquí ya se eleva con una especie de estrella, de varias puntas, que sigue en el centro. Aquí lo podemos ver. A mí particularmente no me gusta la peana nada. Además que hay otra versión que está en la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Termo, en el patio del Cardenal. Esa peana sí es de un metro y pico. Esta escultura se modeló, por ejemplo, lleva modelé desde un punto de vista alto. Cuando la tuve a un metro de altura, es decir, que se está perdiendo el 50% del modelado, porque no se ve la parte de las manos, no se ve la parte de la firma del libro. A lo mejor se le elimina estos dos cuerpos de aquí arriba y se trae aquí abajo o lo que pasa más, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que por el temor, en la época había mucho temor al vandalismo, y entonces tendrían a hacer eso, montarla en un cohete, como, ¿no? Sí, sí, se tira para arriba. Hay varios ejemplos de cohetes. Fijaos que estamos en ese plano urbano donde los peatones, eso es una plaza de instancia de juego. Y entonces, claro, ahí las criaturas se suben y, bueno, se suben y estarían encima recolgados. Y es que habría que ver qué pasaría y demás. Pero es verdad que está todo en un entorno de viviendas completamente urbanos y demás, ¿no? Esta la podéis comparar porque podéis buscar imágenes en Internet de la otra versión que hay más bajita. Yo creo que se nota la diferencia. ¿Tú tienes hecho algún boceto donde diga, pues mira, esto no me gusta, como has mencionado, pero sí me gustaría que fuera más o menos así, ¿no? Es que en este caso no me dejaron ninguna opción. Hay otras esculturas en las que sí me dejan intervenir en lo que es el espacio urbano. Me preguntan una opinión, ¿no? Sobre todo en la de los amantes. Pero aquí me hicieron el encargo y no me dijeron ni pío de dónde se iba a ubicar. Yo el día que llegué me la encontré allí, pero vaya, que no sabía exactamente... Este caso es realmente de los más sobresalientes y que ha tenido como más proyección. A pesar de Pedro Espinosa en ese sitio tan, diría, recoleto, ¿no? Está un poquito fuera de la dinámica urbana diaria. Está la zona monumental y hay que ir allí. Es decir, que casi no está al paso de nada. Hay que ir allí a la plaza de la colegiata o, bueno, por la calle del Viento el ladito, el callejóncito para ir a las casas de atrás y demás que están maravillosamente urbanizadas, iluminadas y demás. Y, bueno, os invito que por la noche, al atardecer la noche, demos una vuelta por allí como hacíamos el otro día porque es que aquella es una delicia, ¿no? Y te encuentras allí a los turistas, los que vienen a las diez de la noche paseando por allí. Es curioso. Bueno, pues, Los amantes de la Peña del Enamorado es una escultura con un dinamismo, un movimiento, una escala y, además, perdón, el, aquí hay, arriba, ya se ve la Peana, la Peana y las proporciones en un entorno también urbano más abierto que en los otros casos abierto de plaza y aquí aparece una ordenación aproximadamente de lo que hoy conocemos, de lo que hoy que tenemos, ¿no? ¿Qué nos cuenta de esto? La Peana está más convencido ahí, ¿no? ¿Puedes poner la imagen anterior de la fuente, esa del diseño? Bueno, en cuanto al tema de la plaza, sabéis que ahí debajo hay un parking público, ¿no? Entonces, a mí me llegó el ayuntamiento y me puso en coordinación con la empresa que estaba haciendo la obra y esta tenía una serie de hándicaps. Primero, que era un parking, es decir, que montar una fuente encima de un parking era una cosa bastante delicada, ¿vale? Por el tema de los pesos, por el tema de... Entonces, en un principio pensaban hacer una fuente muy alta, con un volumen de agua bastante grande. La primera idea que intenté yo que razonaran un poquito, que bajaran el nivel, se hizo una fuente muy bajita, ¿vale? La escultura tenía que ir sobre un pilar encofrado, es decir, que el anclaje de la escultura de bronce que pesa unos 600 kilos iba sobre un pilar encofrado, ¿por qué? Vaya, a mí me hubiera gustado que aquello hubiera sido una rocalla más o menos natural, ¿no? Porque simulando un poco lo que es la peña y tal, pero por el hándicap este de que era un parking y no podía soportar mucho peso, tuvimos que hacer la peana esa, que yo creo que es de un material poco noble quizás para la escultura, es un hormigón proyectado, el mismo que utilizan en los parques temáticos, la primera empresa que hace, bueno, el diseño lo hice yo y por ahí hay algunos, en la página web hay unos planillos, ¿no?, de todo el diseño y fue bastante complejo porque yo le tuve que dar toda la longitud de los distintos hierros de estructura que forman los distintos niveles hasta a la empresa, ¿no?, para que pudieran construirla. Pero esta empresa comete el fallo de hacerlo de hierro normal y corriente en vez de hacerlo de acero inoxidable, ¿vale?, en un ambiente húmedo de una fuente pues evidentemente eso causó con el cambio, vaya, con el paso del tiempo la corrosión del material y el hecho de que se subieran a la fuente para celebrar los eventos furbolísticos pues acaba rompiéndose aquello, ¿no?, y tal. Bueno, gracias a la empresa de Chapital se restaura aunque todavía no he visto que la fuente se haya recuperado, vaya, no tenemos agua todavía, esperemos que en el futuro se tenga, uno de los problemas que tenemos aquí por ejemplo es que el tema de la iluminación nunca se tuvo en cuenta, esa escultura está fatalmente iluminada, el proyecto de la plaza tampoco se terminó porque lo que es el cuarte de la Guardia Civil se pensaba echar abajo y reconfigurar y después la plaza ha tenido una serie de intervenciones que han limitado un poco la visión de la escultura, por ejemplo un kiosco que colocaron que antes estaba en otro sitio y lo han colocado ahora justamente en la rotonda cuando entra Antequera, tú miras y no te das cuenta de que hay ahí una escultura porque hay un pedazo de mamotreto allí en negro que cumplirá su función pero no veo yo que sea el sitio ideal para hacerlo entonces aquí me dejaron bastante control en todos los aspectos si habéis visto los planillos pues lo hice yo con el 3D Studio en mi ordenador hice un estudio a priori de cómo iba a quedar le di miles de vueltas y no dejé que el ayuntamiento interviniera mucho porque cuando llegaron ya a la fundición yo había modelado ya conociendo el perca de lo que me habían hecho anteriormente de la condicionante digo aquí aquí nos van a tocar y cuando llegaron allí ya tenía aquello hecho entonces pues en cuanto a mi obra pues es una obra de las que yo he controlado más todo el proceso desde el principio al final incluso en la página web se ve a mi padre y a mi hermano colocando la figura porque trabajaban de albañiles en la plaza y fueron los que tuvieron el honor de abrocharme la escultura al Pilar y tal ¿Y el Ángel? Sí, bueno yo quería hacer un par de quizás aportes en relación a esta escultura que posiblemente para mí es una de las más potentes que ejecuta José Manuel en el entorno urbano yo creo que aquí también es lejos de lo que puedo suponer la presencia de un material menos noble para elaborar ese pedestal para subirla en altura pero aquí posiblemente sí se eliminan esas fronteras que parecían existir entre los pedestales anteriores mucho más clásicos normalizados también para levantar la escultura pero que no juegan con esa idea de también materializar en ese pedestal algo diferente eso se diluye aquí para mostrarnos una idea de cómo la escultura avanza en esa verticalidad para mostrarse desde lo que supone desde el punto de vista conceptual o histórico pues esa alusión al momento en el que los dos amantes se tiran por el precipicio con lo cual no hablamos de un pedestal que simplemente se elabora para ganar altura como bien ha dicho él que tenía mucho más control a la hora de elaborar esto sino que es un pedestal que va en consonancia y se une con la propia escultura al sí una escultura que a mí en muchos casos me recuerda a otra al gran vals de Camille Claudel del siglo XIX ¿por qué me recuerda? porque justamente la escultura si la buscáis no he traído una imagen se ve a las dos figuras bailando justamente también en una pose muy inclinada como si fueran a caerse pero no se van a caer y yo creo que aquí pasa igual en ese estatus simbólico de la escultura y en esa correlación histórica con la propia leyenda los amantes no se caen van a un sitio donde van a estar mucho mejor por eso se dejan mecer quizás por el viento para pasar ese precipicio y llegar a ese otro espacio donde van a tener una vida plena unidos los dos lejos de la habladuría y qué mejor forma de proyectar todo eso que en un espacio público grande como es en este caso que con todas sus imperfecciones y con todas sus ventajas pues refleja un poco también ese otro carácter histórico de la de la escultura que aquí incluso también se aleja de ese otro carácter importante como es la veía de monumentos esa monumentalidad que a veces es muy estricta muy severa aquí se deja o por lo menos se cambia por lo que supone el movimiento el dinamismo de las formas que intentan capturar ese instante supremo de amor entre los dos personajes que se dejan caer como digo no para morir sino para revivir en otro espacio yo creo que eso se puede apreciar todo aquí si la peana es otra escultura independiente prácticamente son dos esculturas en una que bien habla Miguel Ángel como se dice yo desde luego cuando la analizaba y veía que y lo estás comentando en el caso anterior es que esa peana requiere esas dimensiones para ponerlo a la escala de la propia escultura no ya en sí de los tamaños sino es que el gesto tal como ha creado esa obra que es justo el momento antes ya se ha iniciado el lanzamiento al vacío y la caída y está ahí en un movimiento ya que cae y bueno esas peñas que forman parte y le dan altura eso le da el sentido a la propia obra y ayuda la peana totalmente y como está diciendo también Miguel Ángel es que forma parte de la escultura y no y se nota el control vuestro o tuyo de decir bueno está muy controlado era lo que quería y se ha conseguido y ha quedado bastante bien que es importante que el artista lógicamente cuando termina a nosotros los arquitectos nos pasa algo parecido ¿no? pues siempre hay una componente creativa en nuestro trabajo y como te ves sometido a muchas condiciones externas y eso pues a veces la obra que tú tenías y te la imaginabas pues queda algo limitada quizá por presupuestos por gustos más particulares del promotor que el que paga etcétera etcétera es difícil es difícil crear una cosa absolutamente con toda libertad porque no estamos aislados pero aún así se pueden conseguir muchas cosas ¿no? como curiosidad le echo la imagen al chaje PT ¿no? me dice digo ¿qué es esto? eso delante de los niños en el cole ¿no? para ver que el chaje PT nos ha de fiar me dice es la escultura de indio luchando contra osos hecha por fulanito de copa que no tenía nada que ver digo ¿veis? no os podéis fiar el chaje PT porque interesante bien pues estamos en una de esas rotondas el espacio urbano que tenemos alrededor ha cambiado radicalmente estamos en el ensanche de la ciudad en el ensanche se procura y aquí en esta rotonda que intenta simplemente porque las rotondas cuando hay un cruce de carreteras donde los vehículos llegan sabemos que la rotonda por lo menos lo que hemos visitado hemos viajado te has metido en carretera y ahora es conductor te das cuenta que el cruce a 90 grados eso es un punto muy conflictivo y de accidentes la rotonda bueno también la rotonda que hay en el arco en París en la plaza de la Concordia tú te metes allí desde todo ese diseño barroco donde tienen toda la avenida mirando al arco y cuando te metes con el coche si consigues salir por el otro extremo indemne pues puedes decir mira sé conducir es como una prueba de fuego así algo parecido bueno pues la rotonda es una forma que los ingenieros diseñan como una forma ideal para resolver el cruce de distintas vías esa rotonda si la miramos arriba aquí no se ve escultura ninguna se ve desde arriba con todas las arterias y el círculo pero el círculo el círculo vuelve a aparecer fijaos en aquella imagen primera que puse la del monumento de los vientos la escultura de los vientos o la otra que la acompaña bueno pues aquí ocurre que por la proximidad con el hotel Antequera Golf ahora le llaman Hill y tal pero el Antequera Golf pues bueno era un motivo interesante que con el promotor pues decía pues mira vamos a diseñar y le encargamos una escultura que sea un motivo del golf y aquí está el golfista pero me hacía unas consideraciones al respecto esa modificación me decía incluso la página vos lo pones de que había sufrido por tu parte había sido necesario modificarla por una cuestión precisamente del vandalismo porque estaba bueno el apaño no lo hice yo el apaño lo hizo un técnico que no tenía mucha idea bueno supone que en el boceto original se me ocurrió lo típico el palo arriba pero hay claro hay muchísimas rotondas que tienen ese tipo justo en el movimiento cuando llega al máximo al cenis del movimiento y ya inicia la bajada entonces se propuso aquí hacer algo distinto y es justamente el momento antes de que antes de golpear la bola incluso el momento en el que el palo está curvo a la velocidad Sebastián que sabe del tema ¿qué pasa? que primero le pusieron ya en la fundición le ponen un palo recto le pusieron un palo recto que estaba a unos 30 centímetros del suelo bien posicionado con respecto a la posición de las manos porque si veis el ángulo de las dos manos no tiene nada que ver con la posición del palo entonces yo creo que está desgraciada simplemente por lo que han hecho aquí a eso le hubiera pegado pues un palo curvo hacia arriba aunque resultara extraño porque por la propia inercia del movimiento pues se curva hacia arriba y entonces al anclar el palo abajo están anclando también la figura ahí de mala manera yo creo que aquí está un poco desgraciada por eso pero también por la propia rotonda la rotonda tiene dos calles que bajan y entonces tiene una posición el espectador tiene una posición alta entonces desde aquí desde el hotel se encuentra el jorobado de Notre Dame porque nos encuentra en una posición muy baja y entonces le estás viendo las chepas las jorobas y entonces no se aprecia hasta que da la vuelta completa esta es la mejor posición que tiene la posición desde la otra avenida ¿vale? y la otra más o menos aguanta pero concretamente desde la desde la avenida que viene del hotel ahí que esté tan baja la escultura no le favorece nada entonces yo le comenté bueno he comentado en la página web que quizás esta escultura si le pegaba una peanita de algo más de un metro de altura porque ganaría también bastante y eso intentaba arreglarle la posición de el palo con todo y con eso ¿vale? ya sabéis que la escultura es una pintura en 360 grados es muy difícil que en tu taller tú hagas algo y que después eso funcione en el entorno arquitectónico perfectamente aquí tenemos un ejemplo de que hay visiones de esa escultura de ser mejor y otro problema es el color al tener un fondo que contrasta tan poco ¿vale? porque incluso tenemos casi los mismos verdes que la propia escultura llega un momento en que a cierta distancia no te das cuenta de que hay ahí nada ¿no? hasta que te acercas mucho a la rotonda prácticamente pasa desapercibida bueno yo aquí creo que este es otro muy buen ejemplo de cómo se realiza un encargo y el autor sabe perfectamente salir de todo lo que supone un encargo de estas características en un lugar tan concreto como es el de la rotonda del golf ¿no? obviaremos en mi comentario que si ubicas o preguntas Google Maps a la rotonda del golf te pongas el puntero justamente donde está la escultura ¿no? obviaremos esa idea porque Google Maps a veces acierta o a veces tanto que acierta que no deja ver ese plano cenital de la propia escultura yo creo que aquí la escultura sobre todo la fuerza que yo le aprecio está en esa pierna izquierda ¿no? que traza ese y sobre todo en el pie que se está doblando resistiendo el empuje del palo y en ese movimiento brutal que supone golpear a la pelota ¿no? por lo tanto creo que incluso siendo una escultura que se podría calificar a priori como más normalizada dentro del contexto para nada se sale de los esquemas compositivos que realiza José Manel y además se ve reforzada es verdad que con toda la historia porque eso es otra la escultura pública lo gusto y no lo gusto muchas veces lleva una intrahistoria porque como está a pie de calle pues a veces todo es perfecto y a veces no todo es tan perfecto porque puede ser producto de que alguien haga algo haya que modelar etcétera como fue en este caso ¿no? pero a pesar de todo eso tú has hablado de que le hubiese venido bien a lo mejor una pequeña peana para elevarla yo creo que aquí un jugador de golf está a ras de suelo y donde mejor se aprecia ese movimiento de golpear la pelota es justamente a ras de suelo con todo a lo mejor los inconvenientes que pueda llevar el mantenimiento la conservación y por supuesto defenderla entre comillas después de esos actos que evidentemente a nadie le gusta pero que a veces se producen y pueden perjudicar la escultura pero yo creo que hay una escultura que como digo a priori puede parecer muy normalizada o hasta cierto punto más simple entre comillas no quiero que se tome como algo peyorativo en relación a las otras tiene esa fuerza y esa potencia en ese punto de la escultura en esa pierna izquierda y en ese pie que se está curvando como lo haría también en la versión original el propio palo para imprimir esa fuerza a la pelota ¿no? yo creo que ahí está todo ese eje es maravilloso ese sentido los arquitectos tenemos fruto de nuestra experiencia y eso a veces nos dejan la llave del edificio que vamos a reformar o la llave de la reja o de la valla para poder entrar a la cadena para echar horas allí dentro ¿no? así que cuando cuando tenemos que restaurar una iglesia o algo pues bueno tenemos que entrar echar horas como tantas veces y bueno que menos que hacernos monaguillos y si estamos con la restauración de la plaza de toros y eso no es que vayamos identificándonos con los toneros pero hay que ser un poquito banderillero al menos banderillero y en el tema del golf José Monáez yo apoyo totalmente esa decisión de la escultura en esa posición también como me ha acordado el profesor lo menciono porque como he participado en el proyecto del campo de golf de la casa club y tal pues también he tenido que hacerme aparte de monaguillo y banderillero me he tenido que hacer un poquito jugador de golf aprender una regla aprender un poco a tocar los palos y sobre todo un tema importante que es que cuando tú lanzas las bolas y eso si ya eres derecha las bolas cuando lanzan el drive y demás se suelen ir hacia la derecha con lo cual como pongan las viviendas allí como hay campo de joven y viviendas tienes que repartirlas de forma de que el riesgo sea el mínimo pero como las viviendas hay que hacerlas pues se acercan demasiado a las calles las bolas caen allí y así tenemos que ver redes y cosas extrañas pero apoyo totalmente esa posición esa decisión de hacerlo que es muchísimo más interesante porque aquí los que conocemos un poco también el tema vemos como la la realidad del cuerpo como la ha posicionado con el gesto justo que es así es precisamente así y nos fijamos este detalle del pie como el tobillo se gira un poquito hacia el lado para precisamente compensar aquí se gira la pierna aquí se apoya hay aquí una línea del pie así mientras que aquí hay otra línea pero en los hombros en los hombros eso se sabe como la postura no sea buena verás tú a dónde va a ir la bola la bola te lo dice el golpe y si lo has clavado perfecto la bola va donde tú quieras pero como falle en el pie en el otro en el giro o en la cintura va al otro lado solamente diría que aunque entiendo creo que el plano la idea de que la rotonda donde está ubicado sea plana y el golf el jugador de golf esté como si fuera un campo en el golf yo hubiera utilizado ese elemento que hay mucho en los campos que es esa especie de duna esa especie de montículo que se hace muchísimo en los campos quizá con la intención de que pudiera elevarse un poco la figura la escultura y sería perfectamente compatible no hay por qué coger donde el campo de golf es totalmente plano sino que se podría haber hecho un pequeño montículo o algo así porque eso es muy frecuente en los campos de golf se hubiera quedado un poquito más arriba y eso es compatible con esto cualquier montículo que se pone alrededor del green donde tienen que invocar la bola dentro de la banderita el agujerito pues sería compatible y se podría haber hecho era como una una especie de propuesta vamos a pasar y vamos terminando y hemos salido de Antequera nos vamos a ir a Loja a la Alcazaba de Loja y aquí tenemos a Aliatar Aliatar fijaos la ubicación de un paisaje que es lo que se ve desde atrás cuando te asomas detrás al final de esta calle peatonal dentro de la Alcazaba de Loja aparece este guerrero Aliatar y con unas vistas tremendas no sé si el lugar es más o menos acertado aquí hay una peana una peana pequeñita muy poco elevada que la levanta un poquito del pavimento rodado bueno esta es una escultura casi de tamaño natural unos dos metros aproximadamente y es una cosa histórica intentaban hacer un homenaje a Aliatar que es el padre de Moraima la mujer de Boazdil que muere defendiendo precisamente a Boazdil que estaba capturado en Lucena en una batalla intentando liberarlo pues muere fue alcalde de Loja y además una figura que había progresado desde las clases bajas de Loja era artesano y tal entonces me proponen esto el boceto bueno era un concurso en Loja el boceto que yo hice no tiene nada que ver con esto en la página web lo podréis ver yo presenté un boceto que era una figura un poco echada hacia adelante apoyada en una pierna que miraba hacia el pueblo es decir ahí hay una muralla pues mi figura estaba planteada como mirando hacia la ciudad bueno el ayuntamiento no ganó el premio pero deciden que sí que quieren hacer una escultura pero con en otra pose ¿vale? que vaya ya me explican donde está en la calle ahí justamente la placita que da ¿no? y que querían hacerla mirando al público y hice este planteamiento de una figura pensando en el personaje que era un personaje con unas convicciones muy fuertes ¿no? que da su vida por su hija ¿no? y por su marido pues lo planteó así ¿no? una figura muy arrogante ¿no? muy echada para adelante y claro tuve que hacer ahí una documentación porque había poco estuve investigando cómo eran el tipo de armas que llevaban la armadura los cascos y todo eso entonces aquí conecté un poco con mi afición de arqueólogo historiado y estuve mirando y recreando la figura la figura tiene una pose así incontundente ¿no? mirando desafiante ¿no? hacia adelante muy bien y la última imagen la última imagen he querido rematar bueno con José Manuel Patricio Toro la escultura la hemos visto y es sin duda el escultor de Antequera que tiene su obra como monumento en Antequera a diferencia de otros artistas y demás es decir que creo que es una gran suerte el hecho de hombre porque se ha trabajado y porque la calidad de la obra evidentemente está ahí ¿no? pero la gran suerte me refiero de que se ha habido una sensibilidad por parte de las autoridades que en aquel momento son las que gestionan el espacio público y encargan a José Manuel el que se haga cargo de esta obra y la primera de Pedro Espinosa en un enmarco era muy delicado y a riesgo y bueno ahí está ¿no? para finalizar solamente una cuestión que era la que quería marcar aquí me preocupa por ejemplo ayer paseaba por la calle y me paré con dos amigos y estaba delante del de en la Alameda en la acera de la Alameda y le preguntaba y le decía porque estaba tomando precisamente esta fotografía y le decía oye ¿qué te parece el cambio de ubicación entre el Capitán Moreno en el parque o aquí en la Alameda? uno me lo dijo taxativamente aquí está muchísimo mejor allí en el parque estaba allí pues sí está bien y eso pero desde luego ha ganado el monumento esto ha ganado aquí en la Alameda porque es que se ve impresionante ¿no? como está igual me lo dijo taxativamente el otro amigo me dijo ah bueno no sé a mí me da igual ¿no? pero a poco que íbamos conversando un poco él se iba decantando y decía sí la verdad que tampoco lo he pensado demasiado pero sí me parece muy bien me parece que está muy bien bueno analizaba esta situación donde estaba antes al fondo del parque con unas paredes verdes magníficas y el monumento del Capitán Moreno que hemos visto tantos años desde chiquititos allí al fondo nos ayudaba un poco porque formaba parte de ese escenario del parque cuando se toma la decisión de sacarlo de su ubicación y ponerlo en ese sitio urbano mucho más urbano con todos los elementos de aquí podría podría no se puede correr el riesgo de perder potencia la escultura el monumento sin embargo en este caso parece que no evidentemente ese monumento aquí en la Alameda luce porque hay un todo aquí fijaos la peana tiene un diseño y una forma que está muy estudiada y demás y se le ha dado un empaque que hoy en día hoy en día no es exactamente lo que se procura pero en aquellos tiempos sí se afía y formaba parte vamos a acordarnos del monumento del corazón de Jesús arriba también un sitio alcor cuando se diseñó y se colocó aquel momento y es altísimo y la peana que tiene la base que tiene es un todo un todo aquí está así esto es precisamente un caso que ya y cerramos que bueno aquí únicamente indicar que al final del parque pues se ha sustituido en ese sitio donde estaba el monumento del capitán Moreno pues se ha puesto una farola aquí no se ve mucho porque tiene todo lo que es la arboleda arriba y demás pero eso también lo muestra ¿dónde está? hay aquí una base de asiento lo mismo que en el otro extremo del parque son los dos extremos con una peana aquí y esto bueno es que no son comparables uno con el otro simplemente forma parte del parque pero este de arriba sí me preocupa y es lo que quiero lo que traigo esta imagen porque como da la circunstancia de que el monumento del sagrado corazón de Jesús la Virgen la Virgen que estaba aquí ubicada en el centro se saca de su sitio donde estaba dentro de un espacio circular que se diseña expresamente como parte de los jardines y se pone el monumento que en este caso era la Virgen entonces se decide sacar la Virgen de ese lugar y ponerla en una rotonda donde claro la rotonda donde hay una articulación de calles como hemos visto antes y en un entorno urbano que no tiene mucho una estética no es tan agradable allí arriba en lo que es la subida del albergue con la calle portería y la cuesta de Piojo como llaman es un sitio más abierto que está ahí y entonces me preocupa eso el que se saque de aquí y se ponga allí pues bueno la rotonda se podía haber puesto otro motivo podía ser perfectamente no pasa nada sacarla de aquí pero lo que sí me preocupa es que este espacio que formaba parte del jardín pues ahora mismo está así entonces el monumento se ha trasladado y este espacio es muy agradable cuando paseamos por ahí y me falta me falta el nuevo me falta algo del nuevo porque el espacio este todavía se ha mantenido existe y aquí pues casi está pidiendo pues algo pero también digo otra cosa me estoy acordando de la plaza Ochavada de Archidona yo recuerdo cuando estudiaba en la plaza aquello era una farola grande con unos jardines y todo alrededor era circulación el proyecto último que se hizo se liberó completamente de esos cánones se limpió completamente aquello y se dejó como lo que era un coso limpio despejado sin ningún tipo de referencia que en principio parece como si nos perdiéramos en el vacío pero no es cierto no es cierto tampoco está completamente abierto está despejado y nos acostumbramos a ello si no no pasa nada bueno era una imagen que formaba parte del conjunto bueno ya está creo que estamos también haciendo algunas reflexiones finales yo la mía que va a ser muy breve parte del hecho de que y no sé si es una especie de frase lapidaria pero a Antequera le gusta la escultura le gusta la escultura urbana a la ciudad de Antequera le cae muy bien esa escultura urbana tiene una cierta tradición que empieza sobre todo a principios del siglo XX Capitan Moreno Corazón de Jesús Corazón de María etcétera Farolas etcétera parte de ahí pero luego va evolucionando y llega gente llegan artistas como José Manuel Patricio que engrandece esas grandes plazas esas anchas plazas que mejoran la visualidad de gran parte de su entorno a través de la presencia de esa escultura que formaliza y que habilita incluso para poder deleitarse con ella un aspecto muy importante del que a lo mejor no hemos hablado porque lo damos simplemente por hecho la escultura tiene ese carácter tridimensional que te permite rodearla y verla desde diferentes puntos de vista eso facilita también su comprensión y eso se aprecia muy fácilmente en la obra de José Manuel Patricio en cualquiera de ellas que puede rodearlas no tiene por qué ser una rotonda pero la rodeas y puedes apreciar detalles que en un enfoque unificado o único no se percata y eso sigue evolucionando desde la presencia de la escultura en grandes plazas o en espacios mucho más amplios nos vamos encontrando ahora con otra escultura también interesante que aparece en espacios más pequeños llámesele ese banco que acoge a Fernández y a Muñoz Rojas llámesele ese espacio entre contrafuertes de San Agustín que recoge a Cristóbal Fernández de Alcón o llámesele esa pequeñita plaza donde se yergue el monumento al campanillero o ese homenaje a Semana Santa quiero decir esto sigue sigue evolucionando siguen apareciendo y me parece interesante que aparezcan porque eso va a suponer que se creen reflexiones que se creen opiniones que pueda gustar más pueda gustar menos evidentemente los gustos son los que son y no todo el mundo puede estar de acuerdo o sí pero bueno no son también cuestiones que a lo mejor no pueden atraer en este momento lo que sí es interesante es que la trama urbana se va digamos completando con la presencia de esa escultura y en este caso hemos centrado la atención sí esta tarde en la labor que durante años ha estado realizando José Manuel Patricio Toro para dotar de un significado mucho más interesante algunos de esos espacios espacios que a priori parecían no tener necesidad de una escultura pero con la presencia de ellas se han engrandecido aún más y eso creo que también denota el carácter importantísimo que llega a tener la escultura en este sentido y por supuesto en el que estamos hablando que es la escultura urbana así que termino como empecé a la ciudad le gusta la escultura y va a seguir seguramente acogiendo y nosotros vamos a seguir siendo sus testigos para dialogar con ellas desde los diferentes puntos que se puedan crear ahí eso es también una de las grandezas de la escultura en una ciudad que te permite bueno pues que haya multitud de opiniones y de reflexiones puede ser la escultura en metal que estaban en el paseo las rodeas igualmente convive creo que estuvo unos pocos de meses con lo cual casi se convirtió en una imagen ligada al propio albero a la vegetación del paseo pero que no rivalizaba para nada con las dos farolas que abren y cierran dicho espacio ese contraste entre formas figuras y tiempos tan diferentes yo creo que lo que hace en un momento es enriquecer la propia idea de la presencia de la escultura que es también lo que estamos viendo aquí como una figura tan a priori como decía antes tan simple como es un golf en una rotonda por donde hay que circulan cada vez por tres coches pues se convierte en algo tan interesante y tan impactante como lo que estamos viendo ahora así que en ese sentido creo que hay que seguir degustando la escultura seguir como apreciando o interesándonos o estando atentos en cómo esa escultura nos llega a través de la trama urbana y creo que en ese sentido degustar siempre buen arte de buenas formas y de buenas maneras de vida muy buena reflexión esta que nos haces para coronar un poco el momento quiero intervenir yo voy a ser un poco crítico también con lo que habéis dicho y polémico quizás lo mismo que he criticado mi obra habéis visto que hay partes de mi obra que no me agradan y lo he dicho y no tengo ningún problema hay cosas en Antequera que tampoco me agradan no voy a decir cuáles pero hay cosas que me resultan hirientes yo me gusta mucho pasear por Antequera y cuando cuando voy paseando por allí hay cosas que me gustan otras que no me disgustan hay algunas que me gustan algunas vistas otras que no me gustan por ejemplo lo del Capitán Moreno yo echo de menos al Capitán Moreno en el parque que en el emplazamiento actual está muy bien que funciona muy bien estupendo pero yo lo de sentarme allí en el banco al final del parque y ver la hoja encima de la escultura moviéndose es una cosa que he perdido lamentablemente entonces ahí funciona muy bien una escultura pero quizás no sé si es el sitio ideal para el Capitán Moreno lo de la escultura ahí ha quedado muy desolado la escultura de la Virgen que estaba ahí también y ¿qué más iba a decir? voy a decir algo me ha ido bueno que eso que lo ideal sería que cuando se pone algo en una plaza o en un sitio ya que hay aquí una Real Academia de Noble Arte y hay arquitectos yo haría a partir de ahora concursos en muchos sitios en muchas ciudades lo que hacen es plantear un concurso igual que está el PINCA el concurso de pintura pues que hay una idea para una plaza plantea un concurso se presentan 40 escultores ¿vale? me estoy echando piedra a mi propio tejado porque a mí la verdad es que me han dado los encargos siempre del ayuntamiento ¿no? bueno he hecho algunos concursos pero lo ideal es eso vas a tener 40 ideas distintas 40 planteamientos la gente lo va a ver antes de colocar vamos por la calle y de repente aparece una escultura digo ¿esto de dónde ha salido? ¿quién la ha hecho? no me llegan referencias de ningún tipo de proyecto ni nada y quizás Antequera debería de cuidar un poco eso si no nos encontramos como hay por ahí algunos brazos descoyuntados en algunas esculturas que otras no voy a decir nombres o caballos que se caen un poco hacia un lado muy raquítico cosas un poco extrañas yo quizás como me tiro corrigiendo todo el santo día estoy en el cole corrigiendo y tengo esa vista pues quizás tengo ese ojo muy crítico tanto para mis cosas como para las cosas de los demás bueno ahí queda abierto la crítica muy bien bueno ¿hay alguno de vosotros de los asistentes que quiera hacer alguna consideración alguna nota en cualquier sentido ha sido un poco charla coloquio pero bueno pues espera un momentito te voy a llevar el micro está bien el que bueno estamos hablando de nuestra ciudad aparte de la propia obra de de Patricio Toro pero está bien un poco comentar distintos aspectos que podamos tener o opinión de la ciudadanía yo quería preguntar por la por el busto de Palma Burgos póntelo póntelo más cerca que lo escucharé quería preguntar por el busto de Palma Burgos que estuvo durante un tiempo en la negrita o sea en el paseo de la negrita a la derecha y no sé a dónde ha ido a parar ese busto si sabéis algo de él no sé es que no no sé exactamente a cuál se está refiriendo a lo de la negrita no acordáis nadie de ese busto ¿te acuerdas? ah que está en el museo vale 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 ah por temas de vandalismo bueno no le pasa a alguien más me parece gracias está últimamente en el museo ¿quién más? había dicho que no 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 a ver sí bueno yo quería dar las gracias al escultor sobre todo por por hacer los comentarios sobre su propia obra que ha hecho que me han parecido curiosísimos y lo que quería comentar sobre el asunto tan polémico del capitán Moreno que yo por supuesto comparto que la ubicación que tiene actualmente no solo realza el tema de la propia escultura sino que realza lo que es el acceso a la calle principal de la ciudad y a ese entorno ¿no? pero yo creo que se ha perdido esa curiosidad que tenía el capitán Moreno con el tema del dedo del capitán Moreno que era una anécdota curiosa de esa escultura y que efectivamente se ha perdido porque las posiciones para poder apreciar esa anécdota son precisamente las terrazas que hay en la Alameda donde no se puede uno poner allí a hacer una foto de esa curiosidad que te puedes ponerlo que pasa que viene el coche entonces lamento que esa peculiaridad de esa escultura pues se haya perdido con la nueva ubicación solamente muy bien muy bien ¿alguien más? Don Juan sí bueno muchas gracias Patricio a ver a ver escuchar por favor gracias Patricio por todo lo que nos ha explicado de todo lo que hemos visto o sea hay un poco de manía también de en el momento que hay una plaza hay que poner hay que poner en medio algo cuando viajas por Europa o sales por otro lado te encuentras muchas plazas que no hay en el centro algo porque las plazas se pueden usar también para muchas cosas yo la realmente cada vez que voy a la plaza de los escribanos a mi la situación de esa figura de Pedro Espinosa ahí no me gusta nada o sea cuando te plantas a ver el frente de esa fachada tan maravillosa y te encuentras al Pedro Espinosa te está tapando parte de la fachada además lo podemos ver en la foto que se ha puesto ahí entonces no debe de estar vamos de mi opinión esa no tendría que estar tapando la fachada y luego que desaprovecha el uso de esa plaza Pedro Espinosa podía estar podía estar en un latear perfectamente por eso no perdería fuerza luego me ha gustado también el enfoque que has dicho de cómo te hubiera gustado la capa una pena que no que no pudiera realizarla a tu gusto pero particularmente de todo lo que hemos visto es la que la que creo que no está en su lugar adecuado pero es una escultura ad hoc es decir que está hecha para ese sitio si tú la mueves del sitio ya no funciona porque la mirada va hacia el arco la posición va hacia la calle la composición que tiene lateral que funciona con la peña es decir que te la cargas totalmente sí bueno a lo mejor no hubiera sido esa la escultura lo que me refiero es que o sea coger en esa plaza ponla la que se ve de frente ahí esas dos es que tropea totalmente la peña si me dice la peana la escultura si miras la foto de la derecha si miras la foto de la derecha prácticamente la figura no se aprecia porque queda dentro del arco y el arco es marrón la figura es verde es decir que no rompe nada la fachada que me dice la peana que la peana ahí a lo mejor sí pero la fachada es tan inmensa y la figura es tan pequeña que te tienes que poner evidentemente si te pones a dos metros de la figura te va a tapar toda la fachada pero si tú entras en la plaza si entras por el arco de los gigantes la figura no se ve no se ve porque está desplazada a la izquierda y está el cerro de San Cristóbal detrás y si entras por el arco de los gigantes ves el cerro de San Cristóbal es verde y la figura es verde es decir que ahí en esa posición no molesta y si entras por la cuesta vale cuando entras por la cuesta la figura es tan pequeña y el marco es tan enorme que prácticamente no se aprecia y es verdad que si te acercan mucho a la figura como en el pero te tienes que acercar a la figura pero que esa plaza tenían porque en aquella época tenían esa plaza para realizar una serie de acontecimientos y una serie de cosas entonces tú a la plaza le estás quitando esa plaza estaba abandonada completamente bueno ya con el tiempo pero ahí se organizan conciertos se organizan cosas y se puede se puede organizar se puede organizar también podría quitar la figura ecuestre del infante se carga por completo lo que es la plaza del coso viejo porque ahí tampoco se pueden hacer eventos es decir que si tú colocas una escultura evidentemente la escultura molesta en una plaza molesta eso es pero es evidente entonces la opción es o quitar la escultura totalmente y no poner la escultura en plaza o crea espacios para auditorios por ejemplo la parte de arriba de la alcazaba es un auditorio estupendo está totalmente desaprovechado se ve en un concierto con Carlos parece que hay manía también que cuando se coloca en una plaza ya estorba porque un día al año se ilumina la fachada de Santa María y por eso vas a tener que quitar los 300 días restantes vas a tener que quitar la escultura porque molesta yo creo que no molesta mi punto de vista esa escultura lo mismo que te digo que Plácido Cernan de Vieja lo puedes colocar donde te dé la gana lo puedes bajar lo puedes subir pero esa figura de Pedro Espinosa te la cargas totalmente si la modifica de sitio porque es que está hecha ad hoc para esa situación estudiando la plaza estudiando todas las posiciones que hay que no te gusta pues vale yo creo que el pueblo no no voy a aclararle yo puedo tener mi opinión como escultor yo puedo defender mi obra algunas las diciendo más otras las diciendo menos pero evidentemente Antequera es la que tiene que hablar sobre el tema este es decir que ella la gente de Antequera tiene que decidir si esa escultura igual que los ninos de Valencia se indulta y se queda ahí o se tira a la basura me da a mí particularmente me da igual porque yo he tirado mis fotos las tengo en mi página web tengo mi experiencia y ya está lo que ocurra con esa escultura después de mi muerte o de pues tampoco me va a doler mucho bueno de acuerdo vamos a finalizar el día mundial de la arquitectura nos sirve de excusa para esta convocatoria no queríamos la academia de noble arte Antequera a través de su seminario permanente de arquitectura dejar pasar esa ocasión también el colegio de arquitectos ha promovido la visita de la semana anterior pero independientemente de ello la academia no queríamos tampoco perder esa oportunidad porque es una forma más una ocasión más de hablar de la ciudad y del arte lo hemos vestido en esta ocasión de esta manera con un escultor local que tenemos con nosotros que da clase de dibujo que está enseñando a sus alumnos también a ir creciendo poquito a poco y haciéndose personas y tenemos la suerte de que de que Patricio Toro José Manuel Patricio Toro está con nosotros y y está explicándonos su obra y demás doy las gracias a Miguel Ángel por también sus aportaciones por lo que nos está explicando tan brillante y demás es más especialista en temas artísticos y demás y eso yo puedo hablar de arquitectura de urbanismo de cosas así que es lo que quizá me pega ¿no? agradezco mucho la asistencia de nuestros dos concejales José y Antonio de acompañarnos hoy de verdad en temas que más son de la ciudadanía estamos viendo y luego tan grato de que todos vosotros y vosotras estáis aquí acompañándonos igualmente tan interesados siempre por todo por los pigmentos de los dones del neolítico por la arquitectura por la plaza de toros por el nuestro patrimonio tan inmenso que tenemos antes que era y demás ¿no? nos fuimos hace poco también nos fuimos a Málaga al arroyo del cuarto que el arquitecto también académico Rafael Reynoso lo explicara y se fletó un autobús incluso y nos plantamos allí en Málaga con Rafael Reynoso a enseñarnos el arroyo del cuarto y también incluso aquí estuvo hablando de los barrios de Málaga si queremos salir fuera traernos de fuera aquí adentro y aprender y demás en definitiva es aprender este es el papel de la academia este es el papel de la academia compartir en las artes en las letras en las ciencias cada uno con la humildad con la capacidad con los medios que tenga en mayor o menor posibilidades y ya está y ese es nuestro compromiso de los académicos y nuestro compromiso como ciudadanos de implicarnos en nuestra ciudad si Patricio Toro habla de un concurso con 41 propuestas entonces se forma un tiroteo efectivamente no pero sería maravilloso porque la experiencia de los concursos ahí está nosotros los arquitectos no nos movemos desde hace muchos años ya la ley prohíbe el encargo directo a dedo eso se hacía antes ahora ya es prohibido por lo menos a partir de un cierto presupuesto pero ya hoy los concursos es que hay que hacerlo porque tiene que ser transparente enriquecedor que se ven muchas cosas y luego por supuesto quien decide el jurado se hace responsable como tiene que ser y demás muchísimas gracias por esta tarde y una forma de celebrar el día mundial de la arquitectura dime Maripaz invita a la actividad el día 14 el 14 de noviembre ah el 14 de noviembre efectivamente el motivo hoy ha sido el día mundial de la arquitectura muchas gracias Maripaz el seminario permanente de arquitectura de la academia programa eso procuramos en cada curso que ya se inició hacemos distintas programaciones en esta ocasión en principio hay una conferencia una charla por trimestre este trimestre primero ya final del año primero del curso va a venir don Pedro Lavado Paradinas es un historiador de arte que conocí hace treinta y pico cuarenta años estaba yo montando la exposición de recortables de arquitectura por encargo del colegio de arquitectos en Málaga sonó muchísimo fue maravilloso tengo una expresión de recortables muy interesante y este señor era entonces el director del departamento de educación del museo arqueológico nacional y mandó al colegio de arquitectos una solicitud que quería la exposición de arquitectura allí en el museo arqueológico lo llevamos y allí nos conocimos desde entonces no hemos perdido contacto hemos ido a Madrid siempre que vamos allí nos vemos y es tiene una página que podáis visitar quien esté interesado y es una persona ya está jubilada pero con una cultura una pregunta que le voy a hacer cuando venga aquí en noviembre va a ser de los países que tiene el mundo que me diga cuáles no ha visitado cuáles no ha visitado porque es que yo creo que la mayoría de los países lo ha visitado y cuando crea que está en Madrid para el seta no sé qué el tío está no sé qué bueno me ha traído de trompos para nuestra colección de Armenia y de tantísimos sitios joyas pues don Pedro Lavado Paradinas vinculado con la iglesia de Antequera y con el artesonado mudéjar de alguna iglesia él es especialista y tiene publicado la guía de todos los artesonados de la provincia de Palencia de Castilla León que es donde está lo más potente de ese artesonado de lo que es lo que llama la arquitectura de lo blanco la arquitectura de la carpintería de armar en este caso estructuras de las cubiertas de la iglesia entonces él nos va a dar una charla nos va a enseñar nos va a hablar sobre lo que son los artesonados mudéjares y yo ya le he mandado imágenes de nuestras cuatro iglesias que tienen artesonado mudéjar más otras cuatro que tienen artesonado pero más sencillo y va a venir hablando de eso así que lo enlazamos con aquello luego hará lo que le dé la gana pero en fin yo creo que sí que lo hará porque se nos puede escapar pero no vamos a intentar amarrarlo y no hable de eso muchas gracias Maripaz por recordarlo muchas gracias 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 Gracias.